A ver si es cierto. Polo Sánchez. Checo Padilla. Y César, el yucatecaso. Siete, siete. Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guateque y el tron. Ahora mismo la voy a dejar, es un oído asándolo ahí. Me voy pa'l pueblo a tomarme un caimón, y cuando vuelva se acabo el malón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. de 65 años en la colonia Viaducto Piedad Esa melodía, Me voy pa'l pueblo es puertorriqueña no cubana Quería hacerle esta aclaración a Héctor Ah, sí, ¿cierto? Pues, ¿quién sabe? Creo que sí Pues yo sabía que era cubana No, sí, es de Puerto Rico ¿Sí? Sí Es como aquella otra Parece que va a llover, ¿es así es cubana? No, también También es puertorriqueña Sí, también es puertorriqueña ¿No es de Consuelito Velázquez? No 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 No, pero esa creo que sí es cubana Vamos a averiguar Si es cubana, ¿por qué no es donde dice? Ahí se me olvidó en la guagua Sí Bueno, quién sabe si también en Puerto Rico les digan así Ahorita lo aclaramos Pero Fueron éxitos de los Panchos, ¿no? Sí Y después se volvió como Pues como parte de 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 la música festiva Con mucha alegría Sí, alegría Con mucho contagio Ya averiguamos aquí De dónde son Y de quién son incluso A ver Rubí Esmeralda Me voy para el pueblo Es de Mercedes Valdés Y es de Puerto Rico Me voy para el pueblo Esta que acaban de oír Es de Puerto Rico Y su autoría es de Mercedes Valdés Sí Y la otra parece que va a llover Parece que va a llover Es cubana Y es de Antonio Mata Entonces Mata 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 Gracias.